¡Suscríbete al canal! Y 9 euros, o 17 softs de Senegal, aquí entramos y tenemos un salón, todo incluido en los 17 softs de Senegal, no es gran cosa, pero tenemos aquí nuestra cocinita y un televisor. ¡Hombre, mira, una puerta! ¡Vamos allá! ¡Ah, la habitación! Tenemos aquí una habitación, aquí, con ventilador que no sé qué está puesto. Y, por supuesto, un pequeño baño. ¡Onda, si estoy en calzones! Pues nada, vamos aquí a Cris, todo feliz y contenta, con su clásica sonrisa. ¡Hola! Y volvemos a por nuestro Unic Walker, que donde todo comienza, todo acaba.